Música Si no queda ahí, sienta con la piel Y no me gustó su vida ¡Ay, bebé! Si me quieres mirar en pederme Y tienes sentimientos seguro de tener Que no� es mi vida que van por ahí Y ya no se aben y con un tiempo Y con mis errores no eres todo ¡Ay, bebé! Si me quieres rezar Y no hay que dejarlo Y si aire cubrirlo Ya no eres solo, 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 solo Quiero llorar, siempre me quedan dentro, dentro de tu cuerpo Alguien me lo olvida, siempre lloraré Una vez más, solo, 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 solo Alguien me lo olvida, siempre lloraré Alguien me lo olvida, siempre lloraré Alguien me lo olvida, siempre lloraré